sí 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 que es una muy mala idea fíjate que esa dinámica de cargar con con timing te hace sentir muy pro tú lo has hecho ya todo el juego puedes verlo en el gameplay por el canal no tienes muchas balas me voy a llevar una ametralladora ah pero es que le dice sanglao no sé qué porque te dice sí claro a ver toma cambia una de tus ametralladores es una balanza deja aplicar la equis para la banda o la equis izquierda o la equis izquierda porque esta familia ignora el objetivo y lleva todo derecho yo creo que no es ahí en el mar y no pueden ver ah ya le hicieron caca y no pueden hacerlo simplemente caca dice es que el que está dando más lata era el del medio pero ahora ya está oficialmente muerto listo sala de control despejada gracias por venir no hay problema nuestro cohete sigue intacto así es un robot a donde es ahora si se verifica iniciará el lanzamiento y el robot sin ahí viene el robot sin el martillo debe estar en la ojiva y entonces casa robots sin en sí ataca, guía, vuela o sea el robot no tiene el límite cocina, lavar, cocina, lavarropa nooo nooo ama de llaves aparte yo digo que si son humanos me siento como Cosmo diciendo deten tu impulso de idiotez con B las cuchillazos una cuchilladita no la era wow ya lo explotó no hubo nada ahora a mi me dan zombies se tramó si a ver aprieta ese botón solamente el blanco puede ganar jajaja solamente el blanco puede hacer cosas de blanco ya estas agarrando la ojo ya esta si, si, si inicia el lanzamiento esta es el la rebeca de alba error 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 la puerta esta oxidada no esta abriendo la escocilla 19 no esta abriendo la escocilla 19 no esta abriendo la escocilla 19 Niño, escucha a tu padre. ¿No se puede usar a Marco? No. ¿No? O sea, peleas de gordas. ¿De gordas? ¡Teleas de gordas! ¡Teleas de gordas! ¡No mames! ¿A dónde vas? ¡Yo soy el que está con su capacidad! El año 5. ¿Por qué lo abandonamos, güey? Porque somos unos pulas como esa. Mira la misma historia en los tres. Nosotros nos dijeron que nos... Es como el iPhone. Ay, quito que nos fuéramos. Con una mantita. Con una... Una cobija de lonch y mona. Cobija de los buenos. De la feria. Vamos a ver. ¡Mátalos, güey! Los blancos son malos. Tal vez... Apresúrate de ahí. Jajaja, ese güey que está hablando, güey. ¿Cuántos cohetes tiene un cohete? Hay que marcar con... Con tu sentido álgido donde tenemos que ir. Ahí al fondo. Creo. Aquí hay algo. Ah, vale. Ya le iba a estropegar al capullo. Sí. Sí. El caparacuyo. Al choricito. Al choripán que está ahí. Es un choripán. Choripán. Pero no puede, güey. Te te daño. No. Ya. Ni modo, güey. A pura verdura te vas a abandonar. Sí. Sí. Y no de la dura, güey. ¡Ah, no! ¡Esperen! ¿Ano? El ano. ¡Viven al robot! ¡Viven al robot! ¡Jajaja! Mátalo, güey. Que no sufra. ¡Hijo de madre! A todos los están matando, ¿verdad? Sí, va. Leve, leve, la nieve. ¿Vas viendo? ¡Ada! ¡Me caí mucho a ver! Viejo, quedó como huachicolero. Quiero un video de huachicolero. Cuando fui a Viracruz, sí había un video de huachicolero. ¡No! ¡Ya está! ¡Pero! ¡Ah, soy un MF! ¡No! ¡Fue a algo! ¡No, no! ¡Esta es la caza! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que evitar que entre, ¿no? Ahí no, ahí hay que matar. F***, vaya a descargar el arma ¡Joder! ¡Me acuerdo! ¡Me voy a morir! Lo logramos, ¿no? No No, ¿verdad? No, sí, ¿no? ¿No es el cinemático? Sí, golea mierda ¿Cómo que mi personaje siempre está como... Sí sé, pero no sé ¡Deprisa! Y está como sacado de perro en todo No, no, ayúdame Yo fui el Edwin, ¿no hicieron nada? Oye, pero no manden a dejar a Dave ¿Quién le importa? ¿Es un robot? ¡No es un cúbito! ¡Es mi amigo! ¡Deprisa! ¡No, Dave! ¡No, amigo! Que los dos sean esclavos, no tienen nada que ver ¿Qué? ¡Oh! Ok, Javi, buja ¿Qué valoraron para siempre? No es cierto, yo no soy un asista, chicos Yo tenía un amigo, un amigo era negro Digo, ¿Javi? Y aparte él es... Él es de la República... Él es de la República China La República Checa Sí, sí, no me vas a sentir Sí, es que no... Quiero que la gente sepa que es un asco El papá está enojado con este papá Sí, porque el idiota no le hizo caso Y él a fuerzas quiso ir a... A hablar en la locura Para que el misil saliera Le pidieron que no lo hiciera Porque tenían solo 15 segundos para escapar Salzaste el cohete Aún así, logro desbloqueado Mira como el I Love New York Esto es el Chaps Chaps Ah, mira los chaparratos aquí Es como un pueblo mágico de... De Lopuzlandia Bienvenidos a Chapslandia Welcome to Chaps Chapslandia Chapslandia Años 5 ¿Acaba de empezar? Sí ¿Todo eso fue el programa? Sí Ah Bien, órale Me recuerda mucho a... ¿Cómo se me está? A... ¿Vaya y yo? Acto 1, capítulo 2 Diplomásico ¿Tienes chido? ¿Rafuero? El 3, en Infinity Infancia ¿Se llama Infinity? Sí ¿Cómo se llama Infinity? Sí ¿Se llama Infinity? Exacto Llegó la hora de la verdad Dios mío El piso de regresar por Robert Mario Ajá Que los neos tenemos que estar unidos, ¿me? Pues yo soy blanco James ¿Qué tal si hablo primero con Chapslandia? La calmaré antes de su muerte Le vas a hacer el amor, papá Y eso es algo que no quiero que hagas Mira ¡Te llámalo como quieras! De cerrar tratos El amor es lo mismo Nadie va abajo Yo le voy a hacer lo que quiera Creo que eres un imágenes Yo soy bien, cabrón De tres éxitos Si tú no tuviste ni uno Mira, hasta tienes cara de menso Dice Tu juego ni siquiera gustó Eres un asco Yo soy lo único que vale la pena De vivir software ¿Visto lo que me duele? No hay otra opción No me hiciste caso Pero te dije que no fueras por sabes Y te huele el sobaco Se que te huele el sobaco Pero no me importa Yo te amo Dijiste que dejamos a David Digo, a David Me insultaste y ni siquiera entendí Cómo lo hiciste, James ¿Qué? ¿Sabes qué es porque tú? ¿Qué? Eres un asco Es que soy mujer y tengo que hacer la de pedo Tú sabes que yo me preocupo Hola, soy Dave Voy a enterrar a Dave por aquí ¿Serás? ¿Qué mierda que dijeras eso? No sé cómo me acosté contigo No es tuyo Yo tampoco estaba pedo Yo... Yo... También no sé cómo lo hice La cuestión es... Que ustedes no se parecen más de lo que quieren admitir ¿El quién? ¿El negro? No, yo Mi papayo Mi papayo ¿Pero no se trata de la mitad de esto? La decepción, amigo La decepción ¿La decepción? La decepción Los datos están frente a ti ¿Batista? No Es el papá ¿Vuelves a decir Batista? Y no, además, Batista No, no, no Es Dave Bautista ¿Ves? Autista Autista Por eso el robot se llama Dave ¿Y el robot es Batista? Por eso lo escogiste, Mario Ah, eres un fan de Batista Lo bueno es que accidentalmente inventé una inteligencia artificial que puede mamármela cuando yo quiero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Bart? ¿Encontró satélites perdidos? ¿Encontró satélites perdidos? ¿Estás loco? ¿Este quién es? ¿Bert? ¿El rubio? Ajá Ya está viejo Güey, cuánto ha pasado 20 años, cabrón Güey, tu pelo Mira, de hecho hay una foto por ahí Que pueden ver donde se viajó Oh, Dios Digamos que se murió Un tipo de problemas ¡Ah, no! ¡Ah, no, güey! Es ese güey No mames La vida la va a tomar, ¿eh? Sé que me arrepentiré de esto Qué bien ¿Otro Dave? Puta madre Hola, soy Jack Oigan todos Conozcan a Jack Mi nombre es Jack ¿Y yo lo voy a hacer Sin nuevo acompañamiento? ¿Cuándo tuve tiempo De construir esto? No mames Me hacen acostumbrar Mi mejor amigo Y después me... ¿Neta Dave ya murió? Sí, Dave está muerto ¡Ah, no! Yo soy más chingón Tiene portavasos Tiene portachelas Puedo verte, ¿es tú? Tiene reloj ¿Y esto? ¡Tome loco! ¡Ah, Dios! Mira, se multiplicó por tres Mira, hay una foto de él por aquí Si lo quieren ver Yo quiero verlo, joven Quiero recordarlo como era Está aquí la... ¿No? De hecho yo la agarré Ahí está, joven Esto está mal, güey No mames, eh Yo siempre pensé Que ese güey ya murió Pero ese está cargando Yo también Pero ahora es un científico, loco ¿Quién lo diría, no? Ahora yo no puedo agarrar Mis mejoras, amigos Por favor, pueden agarrar Mis mejoras, por favor Pueden agarrar mi mejora, por favor El enemigo quedará ciego Un pene nuevo Exactamente Esto me permite... ¡Ah, solamente el blanco puede ser! ¡Ah, no! ¿El blanco puede ser triunfador? Sálganse de ahí ustedes con... Primero este Apeta este y después este Ok Bien Javi creo que no está viendo cómo se hace Pero sí ¿Quién, yo? No, Jack El distripador Vamos Ahora tienen que agarrar un arco ¿Dónde? Ahí Pedazo de estiércola Ahí Más tutoriales Exacto Este es el tutorial de cómo flashearle a la gente ¡Aca, cabrones! ¡Aca están las armas! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que de maldito de la guerra! ¡Uf! ¡Tú no sabes lo traumatizante que fue! ¡Maldita sea! ¡Casi muero, viejo! Ahora Quiero que te pongas aquí Y me cuentes hasta 10 ¿Por qué? Y por qué eres blanco Todos saben lo que vas a hacer con ella Este, cúbrete Gracias Entonces, ahora yo puedo flashearlos Y cuando los flashees se van a quedar como perplejos Ahí van a estar Perplejos Así, hijos ¡Perplejos! ¿Están en el tutorial? ¿Por qué yo no puedo agarrar mi arma? Estás estúpido Seguramente Acércate a las armas que están ahí Para dar las bonitas Ah, pues seguramente va a ser este La voz de Picoro otra vez Sí, eso es ¡Picoro de M.A.Q.! ¡Ah! ¡Flashado, Mario! ¡Flashado! ¿Puyeron a ver la foto del vato? Sí, te fijas, tengo una cosita Que está llenando No puedo flashearlos Ah, ya ¡Flashado! ¡Come, come! Ya, da acá Dispárate ¿Puérate qué? ¿Con A? Que sería B para ti Dispárate ¡Cuidado! ¡Ah, no, 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 no! Ah Me fue ese, güey Javi está haciendo nada ¡No, es que no! ¡No! ¡Es que no sé! ¡No sé cómo adecharme! ¡Este pendejo no! ¡Este pendejo! ¡Síparalo! ¿No está flashado, sí? ¿Ah, sí está flashado? Sí Está perplejo ¿Está perplejo? Termina con él Aguanta, 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 ahí voy Y Mario ahí, posado En el hombro del enemigo A ver, ya flashalo, ya flashalo No puedo Tengo que esperar que cargue Y tarda mucho Avisa ese soldado ¡Ya! Yo no tengo arma, güey ¿Quién lo pone? Dispara Dispárale ¡Ay, va, ay, va! ¡Pues cúbrete, maldita sea! No, mira, pongo B El A Es con el A ¿Te gustaría? No Con el A y la palanca hacia adelante No, no, ok, no Ya, deja el arma Aquí, ¿verdad? Sí, por amigo Estoy muy feliz por ti Por ustedes dos Pero hoy necesito Que no vuelvas las armas Y que te vayas de aquí Yo soy tu nuevo mejor amigo Aquí dejo la arma Jamás intentaría matarte Yo soy... Soy una inteligencia O sea, que cada que Dave pase más... Ah, ahora yo puedo hacer las pruebas No, yo soy Jack No, Dave Dave está muerto ¡Deja el arma, Javidu! Dave, vaya... Deja el arma ¿Dónde puedo dejar el arma? Ahí, dejá el arma ¿Ahí? ¿La agarraste? No nos va a dejar ir hasta que la dejes No vayamos... No vaya a ser que esperemos como locos allá afuera ¿Verdad? Vámonos Ahora, en este juego Puedes mejorar al robot O sea, me puedes mejorar a mí Pero para eso hay que encontrar Este tipo de circuitos Que se encuentran en los niveles Y estar bien escondidos Y demás Mejoras que en gamas poderosos Jack Y Jack es muy importante en este juego Supongo El más importante Él es la clave Tranquilos Tómense Su tiempo ¿Y quién va a ser ese, güey? ¿Quién va a ser ese? Con el peña del robot ¿Quién va a ser? No mames ¿Qué va a ser ese? ¿Basista? ¡No! A ver, se le salió el pelo Ah, pensé que era el negro Genial Pero no todos podemos irnos A una, mi Dios Creción secreta No me pegues en las costillas Cerro Cerro Pero si somos los únicos Oye, ya viste que el audio está el grande Teo Sí, me incomoda Bueno, mira Te dejaremos el corte del trabajo No, con... No, con... No, con... No, con... No, con... Lo vamos a coger ahora Y el que me... Mira, no empieces Homosexual conmigo Sí, porque sí Te voy a dar un hermoso beso Esto no es por... Esto es gigante Seguramente lo que se está midiendo aquí Me dejará en... ¿Los puedo grabar entonces? No, macho Yo he visto los videos Ya sé cómo acaban, güey No, no, eso... ¿Qué? ¿Qué? El caso no me hizo el otro Yo soy el que termina mal ¿Quién gana le va mal o bien? Depende de cómo se debe Me pegó a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido ¿Chico dorado porque es rubio? Creo que sí Lo cual es así Yo creo que soy Robert Downey Jr. cuando hice esta película Pero que... Una maravilla, colega Una maravilla Una maravilla, culera Mejorando a Jack Ay, ya, es que claro Aprieta el select y salte con B Ustedes no me pueden mejorar Solo yo me puedo mejorar en la medicina No, no, yo sí me puedo mojar, mira A entrenar Yo sí me puedo mojar A entrenar Me voy a poner más fuerte que el vinagre Mamadísimo Y así acaba el episodio Así acaba el episodio Entrenando, viendo cómo el ejército es una mierda ¿No todo el ejército? Algo de listo Algo de listo Día 3 Día 3 del listo Ah, no, es el 5 Día 5 No vas, no días No, no manches Han estado hermosos sus dibujos del listo Fernaneta Yo los he visto todos Porque soy yo que las estaba viendo Pero están muy hermosos Como ahora Que es el turno de Pac-Man Va a jugar Así va a jugar Porque me dieron dos controles A mí ¿Por qué? ¿Ya lloró, Javi? Ya Ya está Ya tienes Bye Bye Nos vemos en el siguiente episodio Bye ¿Cuántos vamos a grabar? ¿Cuántos vamos a grabar?